Buenos días, mucho gusto, gracias José y Estuardo por la invitación. Doctora, mire, los máximos referentes somos los gastroenterólogos, que a través de los cirujanos le mandan los estudios a usted. ¿O no es cierto, Estuardo? ¿O no es cierto, Estuardo? La posibilidad de Barrett, de esofagitis erosiva severa, a menor disfunción, mayor posibilidad que el paciente tenga, por ejemplo, una enfermedad por reflujo de tipo no erosivo. Ese es el enfoque tradicional. Siempre siguiendo con el modelo tradicional, vamos a ver acá que de nuevo predomina la disfunción. Esa disfunción asociada a trastornos de peristalsis, trastornos en la producción de bicarbonato, moco y saliva, asociado a un fallo en la unión esofagogástrica, van a provocar síntomas y van a provocar lesiones en el esófago. Últimamente se le ha dado mucho énfasis también al aspecto de modulación central, que es lo que el paciente realmente siente. Y se ha visto que muchos pacientes tienen un alto grado de sensibilización, comorbilidad psicológica o psiquiátrica, ansiedad, estrés, la edad, que determinan también la forma como se va a expresar la enfermedad. O sea, no solo se trata de la quemadura, sino que también del procesamiento periférico y central que el paciente tiene del dolor. Cuando nosotros hacemos un análisis endoscópico de un paciente que ha tenido pirosis a largo plazo, nos vamos a encontrar con tres fenotipos. El fenotipo de la enfermedad por reflujo complicada, pacientes que han tenido pirosis por largo tiempo y cuando les hacemos un procedimiento endoscópico tienen esófago de Barrett, adenocarcinoma o estrechez. Eso representa más o menos un 5 a 10% del fenotipo que vamos a encontrar endoscópicamente. La esofagitis erosiva, que es la que todos conocemos y es la que el cirujano en general opera, va a representar un 20 a 30% del fenotipo de la enfermedad por reflujo. Pero vean, muy importante, hay un 60 a 70% de pacientes que van a presentar sintomatología severa que afecta su calidad de vida, pirosis, hay personas que hasta se han demostrado depresivas por la falta de respuesta al tratamiento y que tienen una enfermedad de tipo no erosivo. Eso representa el 70% de los pacientes. Cuando se les hace un estudio de pechimetría a estos pacientes, vamos a encontrar tres patrones. Un patrón en donde, esta es una forma muy simplificada de analizar esto, pero es para fines de tipo didáctico. Vamos a encontrar un grupo de pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva, que tienen un tiempo de exposición al ácido patológico más del 6% en el día, y que tienen un índice de síntomas positivos. Eso se ha determinado que puede consistir en una enfermedad por reflujo microerosiva, y se trata como una enfermedad de esta naturaleza. Sin embargo, tenemos otro grupo en donde no van a tener exposición al ácido, pero van a tener muchos síntomas. Esos pacientes tienen lo que se conoce como el nombre de hipersensibilidad visceral. Y tenemos un tercer grupo en general que tienen un tiempo de exposición al ácido negativo, normal, llamémosle así, y un índice de síntomas negativos. Esos van a tener lo que se llama una pirosis de tipo funcional. Obviamente, si ustedes van a operar a un paciente con estas características, lo más probable es que lo que van a hacer es empeorar la sintomatología. Y esto representa, como ustedes pueden ver, el 60 a 70% de los pacientes. Cuando hablamos de sintomatología, tenemos que ver dos aspectos muy importantes. Primero, la carga de ácido, y segundo, el índice de síntomas que la persona tiene. Son factores independientes que determinan cómo se expresa la enfermedad y cómo va a ser tratada y su pronóstico. Tenemos pacientes que tienen una exposición, una carga de ácido muy severa y muy poca sensibilidad. Dentro de este grupo encontramos pacientes con esófagitis o con esofagitis muy severas. Entonces, el síntoma predominante va a ser regurgitación más que pirosis. Ese es un grupo en general. Tenemos otro grupo en donde la persona va a tener mucho índice de síntomas y muy poca exposición al ácido. Estas son personas que tienen enfermedades de tipo funcional. No responden a terapia con IBPs, no responden a cirugía y usualmente hay que tratar la comorbilidad psiquiátrica, psicológica de esos pacientes, el nivel de ansiedad, etc. Hay un sinfín de formas de tratar. Tenemos otro grupo que es la enfermedad por el flujo, llamémosle clásica, donde van a tener tanto exposición al ácido positiva como sensibilidad. Ese es lo tradicional, pero que representa solamente un 20 a 30% de nuestros pacientes. Y por último, vamos a tener pacientes que tienen dolor retroexternal, van a sentir tirosis, pero no tienen carga de ácido ni un índice de síntomas positivo. Posiblemente, esas son personas que tienen dismutibilidad esofágica, dispepsia funcional o que incluso pueden tener eventos cardíacos. Hemos visto muchas personas que llegan por dolores y lo que tienen es isquemia, por ejemplo. O sea, es muy importante una evaluación cuidadosa de nuestros pacientes. A mayor exposición al ácido en general, mayor posibilidad de respuesta a inhibidor de bombas de protones. Pero, altas dosis de IBPs van a funcionar en una forma inversamente proporcional al índice de síntomas de las personas. O sea, tenemos que evaluar perfectamente esos patrones, ayudarnos de todas las tecnologías que tenemos para tratar de conocer mejor el fenotipo de nuestros pacientes. Y obviamente, siempre van a haber casos de traslape. Tenemos, obviamente, enfermedad donde existe una exposición al ácido importante, pero también las personas tienen hipersensibilidad visceral. O sea, ese es el manejo clínico que tenemos que tener en general de nuestros pacientes. Hace muchos años se hizo una clasificación o un conceso que se conoce con el nombre de Montreal que sigue siendo válido. El conceso de Montreal define esta enfermedad como la presencia de síntomas o complicaciones resultantes del flujo retrógrado del contenido gástrico en el esófago. Y ellos dividen la enfermedad en síndromes esofágicos y enfermedad por reflujo de tipo no esofágica. Dentro de los síndromes de lesión esofágica tenemos los pacientes que tienen lesión esofágica. Ya les mencionábamos que es un porcentaje bajo. Son pacientes que van a tener esofagitis erosiva, estrechez, barret o adenocarcinoma. Entre los pacientes que tienen síndromes de tipo muy sintomático son los pacientes que tienen hipersensibilidad visceral. Van a tener dolor torácico, pirosis de tipo funcional. Pero también tenemos pacientes en donde existe una asociación entre lo que parece ser reflujo y su sintomatología. Eso se llama enfermedad por reflujo de tipo extraesofágico. Estas personas tienen síntomas que generalmente no se le atribuyen al esófago. Pueden presentar pirosis o rejulitación o no la pueden presentar. Y en general representan un reto porque muchas veces a pesar de todos los estudios estas personas seguimos sin saber qué es lo que tienen. Las mira el neumólogo, las mira el otorrino, las mira el alergólogo, las miramos nosotros y muchas veces no encontramos realmente lo que está pasando con estos pacientes. En estos casos es muy importante hacer los análisis que mencionaba la doctora en un principio y tratar de definir verdaderamente antes de dar tratamiento si la persona tiene una enfermedad de esta naturaleza. Dentro de la asociación, causalidad establecida está la tos, la laringitis, el asma y las erosiones dentales. También se ha visto que puede provocar, pueden haber trastornos de fibrosis pulmonar, faringitis, otitis media, sinusitis, etcétera, pero son personas que tienen que ser cuidadosamente estudiadas. Yo he recibido en mi clínica personas que tienen tos crónica y resulta que no les toman una radiografía y tienen un carcinoma por ejemplo pulmonar o tienen los eosinófilos altos o tienen un problema de broncoespasmo. Entonces, es muy importante antes de definir realmente lo que la persona manifiesta hacer un estudio correcto para no caer en errores de tipo diagnóstico. Como no tenemos mucho tiempo, solamente 20 minutos y la segunda parte de la conferencia es qué es lo que nosotros vemos como gastroenterolos endoscopistas en el esófago de nuestros pacientes y qué puede ser de utilidad para los cirujanos. Primero tenemos, clasificamos la esofagitis, la severidad de la esofagitis en base a la cantidad de lesiones que tiene en el esófago y el compromiso circunferencial de estas erosiones en el tercio distal del esófago. Para eso está la clasificación de los ángeles. Miren, esta es la clasificación más validada a nivel mundial. O sea, si ustedes quieren hacer un estudio sobre reflujo, tienen que utilizar esta clasificación. Yo he visto que hay personas que emplean la de Sabari Miller, la del doctor no sé qué. Si quieren homogenizar el estudio y quieren entrar en el mundo de la investigación a nivel mundial, tienen que utilizar la clasificación de los ángeles. Es muy antigua, pero sigue siendo buena. ¿Por qué es importante clasificarlo? Primero, porque podemos meter a nuestros pacientes dentro de un estudio que sea homogéneo con otros estudios a nivel mundial. Segundo, porque dependiendo de la severidad en la esofagitis que tengamos, va a ser la velocidad de cicatrización, el alivio de síntomas y la recurrencia que tengan nuestros pacientes. en la clasificación A, vamos a tener personas que que tienen por lo menos una erosión, ustedes lo pueden observar acá, una erosión que es menor de 5 milímetros y que no se extiende entre pliegue y pliegue. Existe mucho acuerdo, no hay mucha variabilidad entre observadores diferentes, o sea, que es una clasificación que se puede realmente reproducir con facilidad. En el grado B tenemos más de una erosión como ustedes pueden observar acá, no mayores de 5 milímetros y que no se extienden entre los pliegues esofágicos. En el tipo C tenemos varias erosiones que se extienden entre los pliegues pero no más de un 75% y este es un cuadro muy frecuentemente miramos, son personas con más de una erosión y estas son prácticamente úlceras que comprometen más del 75% en la circunferencia esofágica. Estos pacientes tipo C y D ustedes tienen que entender que es un paciente que no se va a curar al igual que un hipertenso o un diabético va a necesitar medicina de por vida o cirugía. O sea, tiene un valor predictivo positivo muy importante. Observen qué pasa con la C y D. Afectan más frecuentemente hombres de raza blanca con obesidad central que son los pacientes que más hacen también esofago de Barrett. Generalmente reflejan una incompetencia severa de la unión esofagogástrica. Esos pacientes van a tener unas hernias diafragmáticas muy grandes, hipotensión del esfínter, reflujo supino, trastornos de aclaramiento del ácido esofágico, un tiempo de exposición al ácido muy prolongado y durante el sueño periodo muy importante para ver complicaciones y más patología el sueño se ha visto que se caracteriza por una disminución en la peristalsis esofágica, ausencia de salivación e hiposensibilidad relativa. Esta gente con mucha frecuencia hace complicaciones serias. Estas son las que vemos con estrechez, con esofo de Barrett, con hemorragia gastrointestinal como consecuencia de este tipo de problemas. ¿Qué pasa cuando analizamos la cicatrización de la esofagitis en base a la clasificación de Los Ángeles? Vemos, por ejemplo, que cuando el paciente tiene una clasificación de Los Ángeles de tipo D, el porcentaje de cicatrización a las ocho semanas va a ser solamente de un 61.4% con 40 miligramos de esomefrazol o pantoprazol. O sea, que en realidad nosotros a veces dejamos el medicamento y nos quedamos muy tranquilos y contentos con que todo está resuelto. Pero en realidad, si el endoscopista les reportó una clasificación de los Ángeles de tipo D, estos son los porcentajes de cicatrización a las cuatro semanas. Son muy bajos. O sea, existe mucho, mucho espacio por mejorar, por mejorar este tipo de situación. Cuando vemos a las ocho semanas sucede prácticamente lo mismo. Vemos que cuando hablamos de D, el porcentaje va a ser de 88% con esomefrazol y 87.6% con pantoprazol. Obviamente, cuando ustedes eliminan el medicamento, el paciente va a experimentar recurrencia. Y la recurrencia también va a estar en función de la clasificación en los Ángeles. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que tiene una clasificación en los Ángeles de tipo D, a las cuatro semanas solamente un 20% va a estar en remisión sin medicamentos. Y a las ocho semanas el 10% va a estar en remisión. O sea, que estas personas van a necesitar altas dosis de medicamentos o bien cirugía antirreflujo. Lo que ustedes pueden contrastar con los Ángeles que tampoco es un cuadro muy benigno que digamos a las ocho semanas estos pacientes van a tener un 50% de remisión y va a bajar hasta un 40% después de unos cinco a seis meses de tratamiento. O sea, que tenemos que ver la enfermedad por reflujo como una enfermedad crónica recurrente. Nadie puede decir lo voy a curar, a excepción de que realmente se le opere o se le mantenga terapia con hidrores de bomba de protones a largo plazo. Y esto es lo que sucede con la enfermedad por reflujo no erosiva. También sin tratamiento ustedes van a ver que en los tres meses solamente un 50% está en remisión y a los seis meses más o menos un 30% de personas van a permanecer en remisión. Esto es en pacientes que han recibido terapias adecuadas, que han bajado de peso, que han bajado su estrés, que comen sano, que se les ha controlado esos factores. Dejan de tomar el medicamento y experimentan ese tipo de recurrencia. O sea, para eso sirve la clasificación en los ángeles bien hecha. O sea, nos ayuda a establecer un pronóstico de alivio de síntomas, cicatrización, recurrencia, uso de medicamentos. Vamos a usar 40, 80 miligramos de someprazol. Eso, para eso nos sirve. Generalmente los grados C y D yo los trato con doble dosis de inhibidores de bomba de protones prosinéticos. Algunas veces utilizamos baclofen, pero sabemos que el paciente va a necesitar este tipo de terapia por mucho tiempo. Segundo aspecto endoscópico, saber describir la anatomía endoscópica del esófago en este caso. Usualmente lo que hacemos muchos es decir, miren, a 18 centímetros de la línea incisoria está una lesión submucosa o está un carcinoma de tipo escamoso. Se ha visto que es muy poco práctico y no es reproducible, que es muy difícil de manejarlo y para los cirujanos a veces es muy difícil poder establecer exactamente dónde está la lesión con fines de tipo operatorio. En realidad, lo que estamos utilizando son cuatro puntos de referencia. el crico faringio, la protuberancia del bronco izquierdo, de la aurícula izquierda y la unión esofagógástrica. Esto tiene mucha mayor reproducibilidad, mayor acuerdo entre endoscopistas que solamente decir tercio medio a 20 centímetros de la línea incisoria. Eso a veces hace que el cirujano se pierda y no pueda realmente saber dónde va a ser el tipo de terapia que tenga que efectuar. Y esto, el tercer punto es cómo evaluar una hernia diafragmática. Miren, esto es un verdadero dolor de cabeza, sobre todo cuando uno está haciendo una endoscopía en una persona de 350 libras que tiene apnea inspiratoria, apnea del sueño. Entonces, es muy difícil poderse uno ver muchos detalles cuando el paciente está con 50, 60 por ciento de saturación. Entonces, es muy importante tener un buen equipo endoscópico. No me refiero solamente a la máquina, sino me refiero a una anestesióloga o anestesiólogo que tenga mucha experiencia, un equipo adecuado, hacerlo con rapidez, porque ¿cuáles son los objetivos, por ejemplo, de evaluar hernia diafragmática? Por ejemplo, es un paciente que va para cirugía bariátrica. O sea, no se puede entender un paciente que va para cirugía bariátrica que no tenga endoscopía previa. Hemos visto casos con Stuart y con José de personas que han sido operadas con hernias diafragmáticas, se les hace manga gástrica y después se tiene que convertir en un bypass, por ejemplo. Porque resulta que la presión, el aumento en la presión intragástrica hace que la persona empeore su problema de reflujo posoperatorio. necesariamente tienen que tener ese tipo de estudios. ¿Cómo valorar el aspecto anatómico de estos pacientes? Este es un estudio hecho por este doctor Inouve. Él es un médico que es el jefe ahora del hospital en donde yo estudié en Japón. Es un speaker de la Asociación Americana de Gastroenterología y el líder, un líder mundial en terapia endoscópica. Él propone hacer una hiperinsuflación del estómago hasta que los pliegues queden completamente planos. Eso lo puede hacer uno en una persona con un peso ideal normal, pero en una persona con una obesidad extrema a veces es un poquito difícil poder ver esto. Entonces, él establece algunos patrones que podemos seguir endoscópicamente. Por ejemplo, la apertura del cardias. ¿Cómo medir horizontal y verticalmente la hernia talo y la hernia diafragmética de tipo 1? Esa es la nomenclatura más universal, la hernia por deslizamiento. Entonces, lo que hacen es hiperinsuflar el estómago, tomar una medida horizontal de la apertura del cardias y una medida longitudinal de la hernia. La hernia va de la unión escamo-columnar hasta el punto en donde el esófago entra en contracción y se pega al esófago. Si ustedes tienen una apertura del cardias mayor de 3 centímetros y una hernia mayor de 2, pueden hablar de que esa persona con seguridad tiene primero hernia diafragmática y segundo que esa hernia diafragmática es la causante de muchos de sus problemas. Esta es la forma en que nosotros enfocamos. Son esos 3 factores endoscópicos que me parecían interesantes. Primero, Los Ángeles. Segundo, la localización radial y anatómica de las lesiones. Y por último, una evaluación un poquito más cuidadosa de lo que es la unión esofagógrica, pero no siempre se puede ser tan detallista porque estamos muchas veces ahora haciendo mucha endoscopía en paciente obeso que va para cirugía bariátrica y no nos podemos dar el lujo de ser tan detallistas. Fundamentalmente ir a ver si tiene hernia, si no tiene neoplasia, si su anatomía está bien, si no tiene una úlcera, algo más. Y ya con esa información yo creo que el cirujano puede tomar sus decisiones un poquito más acertadamente y hacer una mejor cirugía. Estos son los tipos de hernias. Lo que más frecuentemente miramos son las hernias de tipo 1. Esta es su nomenclatura también internacional que tenemos que utilizar. raramente vemos el tipo 2 que es la paraesofágica. La hernia aquí básicamente se da a través de orificios naturales. Aquí es a través de la consecuencia de un diafragma de un ligamento frenoesofágico laxo. El tipo mixto que lo hemos visto algunas veces también. Y por último la hernia paraesofágica tipo 4 que yo realmente pocas veces he visto en mi experiencia. Es muy importante entonces saber analizar el aspecto clínico del paciente. Ver si estudiarlo correctamente, darle el tratamiento correcto, clasificarlo, ver qué fenotipo tiene. Porque si nos metemos a dar tratamientos sin una base de esa naturaleza, lo más seguro es que vamos a encontrarnos con la tormenta perfecta posoperatoria. Así que muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!